Parlamentario González Núñez, una nueva sesión del Parlamento del Mercosur, una nueva etapa. Argentina va a elegir parlamentarios en forma directa. Nos gustaría saber qué le ha parecido esta sesión y qué perspectivas tenemos para este próximo año. Esta sesión es de fundamental importancia para la integración y fundamentalmente para el Parlamento a vida cuenta de que a partir de ahora hay un punto de inflexión muy importante a nivel institucional. Puesto de que hay un compromiso de parte de todas las delegaciones nacionales integrantes del Parlamento del Mercosur de acompañar con fuerza a inco y entusiasmo que se le dote al Parlamento de mayor competencia, de mayor institucionalidad. Y fundamentalmente coincidimos de que tenemos que crear un órgano jurisdiccional, llámese Tribunal Supranacional o Corte Supranacional, que anteriormente no lo teníamos en el debate. Sin embargo, hoy todos los oradores que han hablado sobre este tema específico de los integrantes de las delegaciones nacionales ha hecho resaltar la importancia de que dotando de mayor competencia e institucionalidad del Parlamento vamos a contribuir a una mayor integración justa y generosa. Y fundamentalmente el ciudadano común de los integrantes del bloque regional se ha sentido más protegido. va a haber permeado de que realmente una cuestión tangible que permee su estómago y su bolsillo, hablando mal y pronto, que de esa forma va a haber el resultado positivo que hasta el momento el ciudadano común y corriente lo único que realmente ha logrado es un despropósito. No, más bien simplemente las cumbres presidenciales ha servido para grandes declaraciones enunciativas, pero no ha avanzado de ninguna manera. Nosotros en Paraguay tenemos muchas trabas en nuestra frontera con Brasil y con Argentina, pero a pesar de todas esas vicisitudes, trabas y obstáculos, nosotros acompañamos con fuerza la integración. Pero una verdadera integración, no una integración hipócrita, una integración en que realmente funcionen los órganos jurisdiccionales y todas las instituciones republicanas democráticas del MERCOSUR. Así que yo celebro muchísimo esta sesión y fundamentalmente también me congratulo con los hermanos argentinos que por primera vez van a elegir a sus representantes ante el Parlamento del MERCOSUR en octubre próximo. Por supuesto que eso va a dar mayor legitimidad porque va a ser el segundo país que estén eligiendo a sus representantes y bueno, estamos instando y exhortando a las demás delegaciones nacionales de Brasil, de Uruguay, de Venezuela para que realmente en poco tiempo pueda hacer también la modificación de su código electoral y de esa forma llamar a la elección del Parlamento del MERCOSUR. Entonces usted también visualiza el Parlamento del MERCOSUR como una punta de lanza para adquirir la supranacionalidad ya sea a través de una corte o de algún otro elemento supranacional como puede ser Libres Fronteras u otros organismos. Asimismo, porque no guste o no le guste el Parlamento del MERCOSUR es la caja de resonancia de los pueblos que anteriormente no lo teníamos como órgano dentro del MERCOSUR. La instalación del Parlamento del MERCOSUR con sus debilidades, con sus inconvenientes realmente ha sido la caja de resonancia en donde los representantes del pueblo han hecho oír su voz de protesta contra los abusos que se cometen dentro del MERCOSUR. El ciudadano común y corriente a través de sus representantes hace llegar sus reivindicaciones, las trabas que se le ponen a los ciudadanos del MERCOSUR para transitar libremente por los territorios de la integración y hoy por hoy sin embargo se tiene otro concepto, gracias precisamente a esa caja de resonancia que es el Parlamento del MERCOSUR. Nosotros reconocemos que esto ya es débil, que casi es nuda competencia, pero al principio tiene las cosas. Al Parlamento Europeo le llevó casi 30 o 40 años para un fortalecimiento y hoy tiene una co-decisión. Nosotros no queremos llegar a 30 o 40 años, queremos que en menos tiempo podamos llegar a mayor institucionalidad y mayor competencia.